tanto para el corralón municipal como para servicios sanitarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta? Bueno, servicios sanitarios en este momento estamos arreglando una para de servicios sanitarios, pero los materiales, como sabemos, se rompen, tienen unos cuantos años y seguimos tratando en la medida de las posibilidades de actualizar el parque automotor. Así que bueno, hacemos la presentación de esta pala y le deseo mucha suerte a los que la manejan, que la cuiden, que la cuiden, por favor que la cuiden, porque son fierros que cuestan un montón de plata y que una vez que tiene el desgaste lógico que tiene que tener, después estamos adableciendo como la pala que tiene servicios sanitarios que hace un año que la tenemos rota. Así que no sé si ustedes tienen que preguntar algo de esto o de alguna otra cosa, pregúntenlo que estamos a su disposición. Bueno, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. En primer lugar contento, ¿no? Porque seguir sumando al parque automotor de la municipalidad, no dejar que el parque automotor de la municipalidad se caiga es importante, porque con esto después son los reclamos, son la prestación de los servicios que tanto todos los días los reclamos no llegan. Sí, en este momento hay una licitación arriba por la ampliación del centro de día y al mediodía vamos a estar en GAN, que se está terminando el playón deportivo, así que son un montón de obras que en buena hora, en tiempos tan difíciles que corren, podemos seguir sumando obras y podemos seguir sumando al parque automotor de la municipalidad, que me parece que es importante y que todos los trabajadores municipales tengan herramientas de primera calidad. Bueno, Salto se amplió mucho, ¿no? Esto hace de que la necesidad de maquinaria sea importante, ¿no? A ver, Julián. Yo creo... Bueno, buen día a todos. Agradecer al compañero intendente y al secretario general por haberme invitado a esta presentación. Bueno, como ustedes dicen y como han dicho eso en sus palabras, es adherir en todos sus términos. Y en base a tu pregunta, Cristina, la prestación de servicios no es más ni menos que los derechos que los ciudadanos tienen y nuestros vecinos tienen. Entonces, sabiendo que hay mucho por hacer, que la tarea de todos los días es frenética y cotidiana, y creo que lo ha dicho Camilo en su palabra recién, que los compañeros municipales, los trabajadores municipales tengan herramientas en condiciones, hace que el trabajo que ellos brindan a destajo todo el día, que no paró nunca, que no paró ni siquiera en las etapas más duras de la pandemia, pueda tener un resultado final mejor, que también hace a la calidad de vida de los vecinos. Con lo cual, tanto esta presentación, como las obras de carpeta asfáltica que se terminaron hace pocos días y las que vienen, como el playón deportivo en GAN, como el polo deportivo que recorrimos la semana pasada, son un cúmulo de acción en la calle Revaliati. Ni hablar, que tantos años de lucha y de gestión y tantos sacrificios han costado, no dejan de ser muy buenas noticias, y hay que entre todos empujar y aportar para que cada vez esas noticias sean más, y cada vez haya mejor servicio para la gente. Ni más ni menos. Buenos días, cuando sumamos a esta maquinaria, ¿estamos bien en el parque automotriz? ¿O nos había falta una maquinaria más sumar, Intendente? Nunca estuvimos bien, nunca se está bien. Cuando se quiere tener el pueblo perfecta condiciones, nunca se está bien. Si vos me decís, seguimos progresando y seguimos teniendo maquinaria. A esta, imagínense, antes teníamos una sola retropala para el pueblo y ahora tenemos tres retropalas vamos a tener. Una que se está arreglando y dos palas más con esta y otra que tenemos en el corralón. Pero nunca estamos bien. Lo mismo que con las motoniveladoras. Las motoniveladoras, una se está arreglando. Lo que pasa es que acá hay un problema. Los repuestos son muy difíciles de las máquinas importadas de conseguir. Hay una manguera de una de las retropalas que hay que buscarla en Estados Unidos. Hay una parte, un engranaje de una rueda que hay que buscarla en Estados Unidos porque Argentina no tiene repuesto. Y eso nos implica una tardanza, un problema tremendo. Pero bueno, nosotros seguimos funcionando y lo hacemos con lo que tenemos. Con esta mala pala vamos a estar un poquito mejor. A ver, pregunte, pregunte. Con respecto a Bill, ahora muy avanzada del puente Valentín Vergara, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuánto se estimaría que podría quedar inaugurada? Yo creo que está prácticamente en las puertas de estar inaugurado. Se hicieron las barandas, se está haciendo las bajadas de los dos lados. Estimo que no más de 30 días, 40 días, que puede estar en condiciones de estar inaugurado. De todas maneras, nosotros teníamos anunciada la visita de nuestro gobernador para los meses de... para hace una semana atrás. Y bueno, yo creo que en 15 días esté el puente inaugurado o no, va a estar acá. Así que lo vamos a esperar, le vamos a dar el agradecimiento por todas las obras que hemos hecho, pista de ciclismo, todas las obras que decimos o que ya dijo en este momento el presidente del consejo. Y seguir haciendo obras, el preimba que viene ahora, que el preimba va a hacer el asfalto en las tres estaciones y después seguir continuando con Barrio Trocha y seguir funcionando. Lo único que nos queda es seguir funcionando y seguir gestionando. Gestionando que esta es la misión y esto es lo que hemos aprendido y las enseñanzas que yo les he dejado tanto a Camilo como a Julián. Ruta. 32. ¿Están trabajando...? Trabajan 25 días y 5 descansan. Esa es la modalidad de trabajo que tienen ellos. No sé por qué lo hacen de esa manera, pero bienvenido sea. Lo que sí me preocupaba, que ahora creo que están avanzando, empezar de la rotonda. La rotonda la hicimos nosotros, no digo yo la hice, sino que hablo en plural. A ver, papi, parala. Ahí está, muy bien. Andaranda, ¿no? Andaranda. Lo ideal sería que empiecen de la rotonda, en vez de continuar para el lado de Arroyo Dulce, porque quedamos que la rotonda estaba totalmente destruido, gracias a la empresa Riano, que la empresa Riano le puso un poco de asfalto caliente, pero tendrían que empezar desde la rotonda. No sé cómo va a terminar. ¿Se ha hablado con la empresa constructora de la ruta, intendente? No, he mandado gente a hablar. Hay muy mala señalización y sobre todo hay mucho riesgo. No sé si usted anduvo en dos días por ahí. Sí anduve, pero anduve de día. De noche debe ser peor, con lo que me estás diciendo vos. Sí, se complica. ¿Eh? Se complica demasiado. Se complica. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a hablar y le vamos a manifestar entonces lo que dicen ustedes, que yo creo que tienen razón. ¿Eh? Me gustaría preguntarle con respecto a la segunda parte de la Reba Agliati. Me gustaría preguntarle con respecto a la segunda parte de la Reba Agliati. Sí, la segunda parte de la Reba Agliati se licitaron los desagües pluviales por un valor de alrededor de 15 millones de pesos. Ya están próximos a comenzar, tiene una parte de ejecución, se hizo la entrega correspondiente para la compra de caños y yo creo que va a comenzar en los próximos días. No sé cuántos días, pero en los próximos días empieza la primera parte, que sería la construcción de desagües pluviales. Son 600 metros de desagües pluviales. Y después de los 600 metros de desagües pluviales, viene la otra parte que sería el asfaltado. Ahí distribuido. Digo esto porque es importante, que hoy en La Plata estamos gestionando parte del dinero que tiene que venir. Desagües pluviales de la Reba Agliati. Asfalto de la Reba Agliati. Y ahí en esos 75 millones de pesos que vienen, viene Troche y Retiro. Las obras de Troche y las obras de Retiro que las estamos esperando. Así que hay que tener un poquito de paciencia. No es proselitista, y el que diga que es proselitista, bienvenido sea que así sea, pero son obras que están saliendo. Más las casas, más algunas cosas más, que las anunciaremos en su momento. No me quiero anticipar. Casas va a haber alrededor de 70 casas, si no me equivoco. 70 casas que próximamente van a venir. Hay que esperar un poquito.